Jardinero Con esa preciosa flor, flor exquisita Porque te has marchado, ay que tristeza Ay que dolor, jardinero de amor Cuéntame por favor, donde se ha metido Mi preciosa valería Jardinero, ven, dime que ha pasado Con mi linda valería, la flor del edén Yo que la cuidaba, le daba cariño Fertilizante, y sobre todo amor Si la has visto por ahí, dile que no la odio No soy rencoroso, y le deseo felicidad Valeria te estoy llamando, Valeria no me responde Te quiero muchacha, yo no se donde te esconde Lo tuyo, conmigo fue una comedia Martínero, dime donde está Valeria ¿Y dónde está Valeria? ¿Y dónde está Valeria? Mira como me dejaste Valeria, ¿dónde estará? Como una herida en el alma Valeria, ¿dónde estará? Y mi corazón sin calma Valeria, ¿dónde estará? Sigue empeñado en buscarte Al Valeria, ¿dónde? Al Valeria, ¿dónde estarás? Evita, ¿pú? Al Valeria, ¿dónde estirás? Al Valeria, ¿dónde estarás? Al Valeria, ¿dónde estarás? Gracias por ver el video. Yo quiero que tú le digas, si es que la ves, jardinero, lo mucho, pero lo mucho que yo le extraño, lo mucho que aún la quiero. Gracias por ver el video.